No sé si fue el alcohol Lo que era el boroto Y vela como se menea Como aprieta y pone toda su vida Sanga sacudete Sanga sacudete Sacúdelo sacudelo 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 Memele, 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 memele hasta que no pueda amar, paso para adelante, paso para adelante, buscando esa mala vibra, echa eso para allá, sacúdelo, 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 quiero verte sudar, menealo, 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 hasta que no pueda amar, W40 pa' echarle esa nalga pa' que lubrique como joven, lo que quiero es que te suelten un paso, te inventé con la cintura y con los pies, pero ya, ya, hasta como me guay y como tú me rosas, no tú lo manejas, lo haces como una diosa, te daré un millón de ley pa' que te haga famosa, espina, alburín, papina, vuelte con una losa, está bien dura y se te vea desde lejos, tú lo meneaste y me dejaste perreo, esta noche tú y yo fumamos y de huevo, y después en mi cama rico nos comemos, sacúdelo, 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 quiero verte sudar, menealo, 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 hasta que no pueda amar, un paso pa' adelante, un paso pa' atrás, botando esa mala vibra, echarse pa' allá, vamos pa' la playa, ponte el bikini de raya, me tienes prendido en falla, si se trata de ti, cupido no falla, me tienes loco y uno, mami bailando con ese flow, ahora lo que vaya a hacer que me diga, dilo bailando, baby, let's go, con este sanga, sangazo, al ritmo de estar campeón, siempre roba mi atención, cuando ella baila, baila, sanga, sangazo, al ritmo, oso blanco, cuatro cruzones, regresó el tipo que hasta el mundo lo escuchan, el campeón, el que viene aquí a rimar, yo, me preguntaron dónde carajo había estado, el guardado, el hombre internacional que había trepado, el underground era mío, Tito mira que lo debo encendido, agarre mi micrófono pa' poder grabar, y qué pasó, los cables los iba a quemar, yo, yo soy un combustible, te confundo como lo que escribes, un cabrón que está fumándose un flon a 25, dos mil millas por hora en el aire, pasándolo aquí en toda hora, esto es el Puerto Rico en JC, le meto so fucking crazy, y todo el mundo me escuchan a mí, desde Coupé hasta Hawái, yo he llegado y dicen, mira aquí ya llegó Celase la CIA, oh my God, Family Reunion Part 2 pa' mis people, yo, esto es The Sequel, Family Reunion Part 2 pa' mis people, una vez más, el que es bomba, la vida explota Hiroshima, una bomba. Yeah man, let's go, I want them baby, I ain't nobody, I don't know, yeah man, no sé si fue el alcohol, I need you all them, lo que está el boroto, ay, mi bebé, y veela, como se menea, como aprieta, Y pone tu esmalidad Sanga, 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 sangudete Sanga, 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 sacudete Sanga, sacudete Sanga, sacudete Sacúdelo, 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 sacúdelo Que no vente, soda Venelo, 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 venelo Que no pueda más Paso para adelante Paso para adelante Buscando esa mala vibra Echa eso para allá Sacúdelo, 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 sacúdelo Que no vente, soda Venelo, 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 venelo Que no pueda más Hay W40 pa' echarle esa nalga Pa' que lubrique como hoy Lo que quiero es que te suelte Y un paso te invente con la cintura Y con los pies Hasta como me guay y como tú me rosas No tú lo manejas, lo haces como una diosa Te daré un millón de ley pa' que te haga famosa Espina, el booty, papina, vuelte con una lucha Esta bien durita Te ve desde lejos Tú lo meñaste y me dejaste perreo Esta noche tú y yo Comemos y bebemos Y después mi camarico no comemos Sacúdelo, 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 sacúdelo Quiero verte sudar Manejalo, 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 manejalo Hasta que no pueda más Un paso para adelante Un paso para atrás Botando esa mala vibra Echa eso para allá Vamos para la playa Ponte el bikini de raya Me tienes prendido en falla Si se trata de ti Cupido no falla Me pierde loco y uno Mami bailando con ese flow Ahora lo que vaya a hacer Que me diga Dilo bailando Baby let's go Con este sanga, sangazo Al ritmo de estar campeón Siempre roda mi atención Cuando ella baila Baila Sanga, sangazo Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo le escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional Que abrió estrepado El underground Era mío Tito mira Que lo dejo Encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando cualquier Todora Esto es el Puerto Rico En JC Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba No sé si fue el alcohol Lo que era el buroto Y vela Como se menea Como aprieta Y pone toda esta vida Y pone toda esta vida Basta, basta. Basta esa mala vibra. Echa eso pa' allá. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Quiero verte sudar. Menealo, 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 menealo hasta que no pueda amar. W40 pa' echarle esa nalga pa' que lubrique como hoy. Lo que quiere es que te suelte y un paso te invente con la cintura y con los pies. Espera, ya, ya. Como me guay y como tú me rosa. No tú lo maneja, lo haces como una diosa. Daré un millón de ley pa' que te haga famosa. El millón de ley pa' que te haga famosa. Estás bien duro y se te ve desde lejos. Tú lo manejaste y me dejaste perreo. Esta noche tú y yo fumamos y bebemos. Y después en mi cama rico nos comemos. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Quiero verte sudar. Menealo, 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 menealo hasta que no pueda amar. Un paso para adelante. Un paso pa' atrás. Votando esa mala vibra. Dejarse pa' allá. Vamos pa' la playa. Ponte el bikini de raya. Me tienes tendido en falla. Si se trata de ti. Cupido no falla. Me tiene loco. You know. Mami bailando con ese flow. Ahora lo que vaya a hacer es que me diga. Dilo bailando. Baby, let's go. Con este sanga, sangazo. Al ritmo de estar campeón. Siempre roba mi atención. Cuando ella baila. Baila. Sanga, sangazo. Oso blanco. Cuatro cruzones. Regresó el tipo que hasta el mundo lo escuchan. El campeón, el que viene aquí a rimar. Yo. Me preguntaron dónde carajo allí está. O el guardao. El hombre internacional que hablo atrepado. El hombre del grado era mío. Tito, mira que lo dejo encendido. Agarre mi micrófono pa' poder grabar. ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar. Yo soy un convestible. Te confundo con lo que escribes. Un cabrón que está fumándose un flon a veinticinco. Dos mil millas por hora en el aire. Pasando a cualquier colora. Esto es el Ford. Puerto Rico en JC. Le meto. So fucking crazy. Y todo el mundo me escuchan a mí. Desde Coupé hasta Hawái. Yo he llegado y dicen. Mira aquí ya llegó. Margo. La Usengua o Pelá. ấyongua o Pele los peces. Dmeye entran. llo. Le meto en ese ch north. La pytanie ya llegó. Pero imagina también. Desde Coupé hasta Hawái. Tengo tisibajo. El trabajo laboral de gente. La gente realmente me習 successful. El trabajo. Nuevo Barreno de hacen las puertas. Fue el alcohol Lo queda el boroto Y vela Como se menea Como aprieta Y pone toda su vida Sanga so Sanga so Sanga sacudete Sanga so Sanga so Sanga sacudete Sanga sacudete Sanga sacudete Sanga sacudete Sagudete Veníalo 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 Paso para adelante Paso para adelante Bocando esa mala vibra Echa eso para allá Sangúdelo Quiero verte su vida Veníalo Veníalo que no pueda amar. Y después en mi cama rico nos comemos. Sacúdelo, 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 quiero verte sudar. Manejalo, 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 manejalo hasta que no pueda amar. Un paso para adelante, un paso para atrás, botando esa mala vibra, de chance para allá. Vamos para la playa, ponte el bikini de raya, me tienes prendido en falla. Si se trata de ti, tu cupido no falla, me pierde loco y uno. Mami bailando con ese flow. Ahora lo que vaya a hacer, que me diga, dilo bailando. Baby, let's go, con este sanga, sanga, su. Al ritmo de estar campeón, siempre roba mi atención. Cuando ella baila, baila, sanga, sanga, su. Al ritmo de estar campeón, siempre roba mi atención. Regresó el tipo que a todo el mundo lo escuchan. El campeón, el que viene aquí a rimar, yo. Me preguntaron dónde carajo allí está. O el guardao, el hombre internacional que abrió trepado. El hombre, el grado era mío. Tito, mira que lo dejo encendido. Yo, agarre mi micrófono pa' poder grabar. ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar. Yo soy un combustible. Te confundo como lo que escribe. Un cabrón que está fumándose un flon a 25. 2,000 millas por hora en el aire pasando cualquier toda hora. Esto es el Puerto Rico en JC. Le meto so fucking crazy. Y todo el mundo me escuchan a mí. Desde Coupe hasta Hawaii. Yo he llegado y dicen, mira aquí ya llegó. Se la hacía. Oh my God. Family reunion part two pa' mi people. Yo, esto es The Sequel. Family reunion part two pa' mi people. No sé si fue el alcohol. Lo que era el boroto. Mi vela como se menea. Como aprieta y pone tu esclavidad. Lo que es. Sanga todo, sanga todo. La Vida como se Mount va a quemar. Sao el boroto. Una� ja user家. La Vida sonja. Mu NPC. La Vida sonja. Lo que es. ということa principalmente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oso Blanco. Gracias. 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 , no 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 Yeah, cause I don't need ya, I don't need ya, no What you're living in the past, that's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya, cause I don't need ya, I don't need ya, no What you're living in the past, that's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Yo soy un convertidor, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un blunt a 25, 2,000 millas por hora En el aire pasando cualquier corhora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupe y hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Celacía Oh my God Family reunion part 2 pa' mis people Yo esto es The Sequel Family reunion part 2 pa' mis people Una vez más el que pumba Mira explota Hiroshima Una bomba No sé si fue el alcohol Lo que era el boroto Y vela como se menea Como aprieta y pone toda suaveidad No sé si fue el alcohol 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 No sé si fue el alcohol